¡Suscríbete al canal! Pero te pones muy estúpida. Sí, yo me pongo serio y vos me pones así. Así que, a vos te gusta seducirme y poner... Conmigo no, ya está, ya está. Yo pasé a otro tema. ¿Está clarito? ¿Está clarito? Sí, está clarito. Ok. Doctora... ¿Me conseguís el expediente de Gastón, el hermano de Ale, por favor? Sí, cómo no. Perdón, ¿usted está preocupado por el expediente o porque el 22 se está abrochando la 15? ¿Cómo va a ser? Pero, por favor, me parece inadecuado de tu parte que me hagas esa pregunta, sobre todo sabiendo que no hay tanta confianza. Necesito el expediente de Gastón Pereira y me voy. No, bueno, entonces discúlpeme. No, no, porque... No fue una malintención, ¿eh? O sea, le iba a decir abrochar, empernar, que son... No, no, quiero que terminemos en tribunales por una tontera, ¿eh? No lo tome a mal. No, no, no. Simplemente quiero decirle que confíe en mí, que yo tengo mucha información de este novelón del amor. Que si usted quiere saber algún capítulo que no tiene en la casa, pídamelo a mí porque yo lo veo todo. ¿Por qué le dicen la 15 a ella, la chica que anda por acá? Bueno, 15, la niña bonita. Puede ser así. ¿Y qué es el pescado? ¿Qué número? Bueno, no, no, no. Conseguime el expediente que te espero por acá. Dale. ¿Doctora? Sí. Por favor. Sí. Por favor, cierre la puerta. ¿Quiere sentarse? No, estoy esperando un expediente y me voy. Estoy apurada. Quería decirle que estoy al tanto de esta historia que hace que usted se mantenga cerca de la brigada. ¿Ah, sí? Sí. Tiene un nombre, ¿sabe? ¿Cuál? Alfredo Pandolfi. ¿Lo tiene? Estoy trabajando bien, tranquila. Déjeme seguir con mi carrera para adelante. Estoy contenta con lo que me pasa. No se quede en el pasado, no se estanque ahí. Yo todo lo que quiero es que recuerde que usted es una fiscal que tiene responsabilidades y que espero que las cumpla. Sí. Sí. Yo también. Quiero que usted recuerde que es comisario y que yo también espero que cumpla sus responsabilidades. Vesta cara de estúpido. Sirve para que no me lleven preso. Todo lo que le digo es que no se mande ninguna. A la primera la cuelgo de la lámpara. No me amenace, Falcone. Yo no metí preso a mi padre, lo metió usted. Y lo que le hizo no tiene perdón. Lo que me hizo él no tiene perdón. Pero esto está en el pasado. Una cosa más. Manténgase lejos de mi hijo. Él es tan susceptible a las traiciones como yo. Y tratándose de la hija de Pandolfi es todo lo que se puede esperar, no cree. Hasta luego. Hasta luego. Stay in alive, stay in alive. Ah, 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 stay in alive. Pará, bajá. Bajá ese volumen, me están perforándolo. Tímparo. Pero ponele un poco de onda, dale con deditos sin tocarnos, dale. No. Stay in alive, stay in alive, dale. Un poquito de onda, viejo. ¿Qué te pasa? Ponele un poco de onda. Ay, éramos tan jóvenes, ¿te acordás? No, no me gustan los billís. Odio a los billís. Parecen gatos en celo con esa voz de mierda. ¿Ahora le van a gustar los billís? Ve, ve, eso es marciante, hombre. El juguito, el pesito. ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás del cantante? Ahí va a acabar. Ahí va, Riggi. Ay, lo que era ese hombre y todavía lo bien que está. Ah, le encuentro lo que conseguí y las dejo secas. ¿Qué? ¡Vilas, Pipe! ¡Ay, me voy! 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 ¡Locas! ¡A flotar! ¡Locas! ¡Ustedes! ¡Ay, por Dios! ¡Anda, anda, tomate! ¿Ya regresaron a las festitas? ¿Te amaron? No le dijimos nada porque a ese hombre, te digo, que le puse los billís a veces tenía un poco de onda, pero nació viejo este hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le vi como una mano boba, ¿no? No, 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 no. Vamos a estar en problemas, yo sé lo que te digo. ¿Por qué? No le gusta, no le gusta. Bueno, no. No, le decimos que la fiesta ya estaba organizada antes de que él venga acá, ¿viste? Claro, qué increíble. Ni una raya, ni una... ¡No me... ¡Haitala, eh! ¡Carajo! ¡¿Cómo es tu ganesco?! ¡Porque, claro que te robo a uno! ¡No me gusta! ¡Viente! ¡No ves que no le gusta, viejo! No reñones del pasado que le dio de comer. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Me corrió la pintura? Sí, ¿sabés que sí? ¡Cállate! Bueno, aparentemente el goce de este tipo no es el asesinato en sí, sino el reiterar el patrón una y otra vez. Esto habla de una conducta obsesiva. Sí, una conducta de mierda. Calma, calma. Escuchemos. En una vez aprendemos algo. Repite la escena reiteradas veces hasta el cansancio. O sea, para entender, digo... Aparentemente el secreto está en que la víctima nunca se tiene que enterar que es la víctima. La seduce hasta que las mata. ¿Cómo seduce? Si es un patín, ¿qué va a seducir? ¿Para qué? Bueno, paga un patín, le demuestra que es un buen hombre, comprensivo. Ella se relaja y se entrega. Segunda posibilidad. Puede hacer un juego perverso, donde la castiga por perversa, por sucia, por puta. La tercera posibilidad y última es que se victimice y es por eso que no encontramos huellas digitales en las copas y en las botellas. Antes de terminar, el tipo pide que lo desaten y cuando la mujer habla o grita, le mete una media en la boca y la empieza a asfixiar. Vale. Eso es de Petrochini. ¿Para? No, pero si no quiero pelear, estoy hablando en serio. Y según vos, esta teoría que... Te lo hacés un choreo. Una ridiculez lo que estás diciendo. ¿Cuál es la... cuál encaja? Yo, oficial, me inclino por la tercera. ¿Y por qué? ¿Por olfato o porque te gusta el número tres? No uso el olfato en estas situaciones. No, porque habla de un sadomasochismo, el juego del dueño, del amo y el esclavo. Donde el esclavo se quiere liberar y mata al dueño. No, te ponen la cara, nadie le dice nada. Y yo repito, cada vez que por otro se escuchan con la atención. Claro, no. La perdona, es un chiste, me encantó la clase que diste. Sí. ¿Aceptá la mano? Usted querés comprometernos. Yo no me quiero comprometernos. No querés, no podés, no sé cuál elegir. Si me permitís, voy a seguir trabajando. Ya, Mario. ¿Dónde vas? A ver ese amigo nuestro, ¿se olvidó? ¿Viste que generó un clima? Este pibe tiene... Este pibe tiene... Hay que exorcizarlo, este pibe. A mí me quemó la cabeza. Sí, sácate eso, por favor, que tengo una baranda tremenda. Anita. ¿Puedo pasar? Sí, cómo no, adelante. Perdóname que llegué tarde, lo que pasa que ahora que trabajo en la fiscalía salgo cuando ellos quieren y recién me agarró. Bueno, yo te dije que me ibas a abandonar, pero bueno, ¿qué va a ser? No me digas eso, si no te estoy abandonando, estoy acá. ¿Por acá cómo está todo? Todo bien, bastante mejor. Ahora Darío va a volver a pasarnos el cheque, por suerte. Ah, bueno. Sí. Bien, me alegro. ¿Alguna otra me da? ¿Por qué? ¿Alguna... ¿Por qué pueden sacar? ¿Qué cara tengo? No sé, pusiste una cara cuando te dije lo de Darío. No, que me pone contenta. ¿Gastón, el hermano de Ale, está por acá? Eh, una cosa antes, Anita. ¿Me podés explicar qué fue el llamado de anoche que me hiciste? No, no hablemos de eso. ¿Está por acá el hermano de Ale? Ahora lo llamo, ahora lo llamo, pero por favor no esquives el bulto, Ana, y quiero saber qué te pasa porque no entiendo. Yo nunca esquivo el bulto. Ah, no, ¿y por qué estás enojada? ¿Por qué? Porque Laura te sopló, ¿no? Te ganó de mano. Por eso estás enojada. Ella muy calladita, tiqui-tiqui, vos con el baile, pero te lo sopló. Ah, mirá el cura como se mete sin ningún problema en la vida de los demás, ¿eh? Gracias, gracias por ponerme contenta, por levantarme el día. ¿Ves que sos un... Mirá, no sé qué decirte, pero porque sos cura, porque si no yo no tengo ningún tipo de respeto ni moral por ese tipo de cosas de... Porque me estás ofendiendo, me estás haciendo propósito. No, Juanita, porque te saco de acá a Luján. A Luján me voy a tener que ir caminando. Ahora. A ver. Voy a comprar puchos. Bueno. Hola, mi amor. ¿Qué pasó anoche, eh? Que te fuiste temprano. Pará, sueltame. ¿Qué querés? ¿Cómo que quieras? ¿Vos me dés algo, amigo, no? Tenés que elegir. ¿O la guita o vos? ¿Qué preferís? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!